¡Suscríbete al canal! Así que nada, vamos a tirar hacia... a ver... ahí creo que hay una cuevilla o algo... a ver qué tenemos aquí... Vale, esto lo voy a cerrar porque si no me va a salir aquello, ya sabéis lo que... examinar documento... vale, 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 me voy a cerrar... Vale, aquí tenemos más cosillas... vale, listo... aquí no hay nada, o parece que no hay nada... no, por aquí no puedo ir... Y por arriba tampoco... no... a ver... Bueno, vámonos, venga... Eh... Ah, bueno, vale, no... Continuamos... continuamos... a ver qué pasa aquí... Un pequeño grupo se ha escapado y está en el bosque de abajo... Pues igual podemos mandar a unos cazadores... No... ha ido el padre Matías... ha dicho que no vayamos... ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé... igual es que... ¡Me ayuda! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Manco! Osoma la cabecita... ¡Asoma la cabecita! ¡Uf! ¡Que me están dando por todos lados! Pero que él está vivo todavía Llegamos a registrar a estos Hostia, aquí he cogido un palo ¿Qué coño es esto? ¿Y dónde vas? Vale, ya puedo modificar armas A ver, voy hasta el campamento a ver qué puedo modificar Porque no sé si me voy a encontrar alguno cerca Y como estoy cerca del campamento este Venga, vamos a ver qué puedo hacer Venga, pura tía, que eres más lenta A ver, equipo Mejoras de arco, vale La pistola Corredera, tal Vale, a ver Tiene el arco Pues esta, venga Vale, ya está Hubiera elegido Bueno, es mejor las flechas porque Creo que va a ser el arma que más voy a usar Aunque bueno Con lo manco que soy Pero bueno, pasa nada Venga, vamos para arriba Mira, aquí hay flechas Uy, ya empezamos Vale, aquí necesito La antorcha ¿Y dónde saco la antorcha yo ahora? Tengo que ir afuera, tío Mira cómo cojones salgo de aquí No puedo salir de aquí Ah, bueno, por aquí, mira Por aquí arriba ¿Tampoco? Hostia Eh, aquí está No Tío, cómo salgo de aquí ahora Vale, fuego necesario No puedo coger ese candil Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué ha sido eso? Silencio, silencio Vamos, vamos Con cuidado Con cuidado Muertes y kilogs Vale Hostia A ver, tía Sigiliosamente Sigiliosamente Toda la cabeza Hostia Hostia, que llama Mist Ey, cómo me da, tío Escóndete, mi amor Escóndete No, tío Mierda Vosotros dos Por ese lado Entendido Bueno, chicos Vamos allá A ver Si sale bien Sigue buscando En alguna parte Tiene que estar Vale Ya está Vamos Vamos por este Uf, cómo salgo de aquí, tío Mmm, chungo, eh Tío, tengo que salir de aquí Pero ya Vale, venga Me lo dispara, coño Va, ahora son inmortales Tío Venga, venga Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Va, chaval Ha costado, eh Me lo voy a recargar un poco Puedo hacer Venga Venga Uy Ey, qué pasa Ey, qué pasa, qué pasa Qué pasa Vamos, Lara Sube Vale 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 Continuamos Uy Uy, ya tenemos perros también aquí Es lo que os digo Yo soy una copia del Far Cry Qué pasa No No Si No 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 La manada está por ahí arriba Bueno chicos, tengo que ir a recuperar una mochila Que bueno El vídeo era de que Bueno, este cayó Enfermo por culpa de los lobos Necesita antibióticos Y le dijeron que la mochila la tenían los lobos Se la habían llevado Así que venga, vamos a por ellos Eh, un conejito Toma, conejito Venga, un cuervo fuera ¿Dónde estás, cuervo? Vamos a buscar los lobos Creo que se fueron por ahí arriba Bueno, por aquí más bien Pero, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira, ahí tenemos un templo budista Eh, mira, aquí están las huellas de los lobos Vale, necesito fuego para encender esto Eh, una gallina Toma, gallina fea Vale, por aquí no podemos ir Aquí hay flechas Aquí hay flechas Esto también lo tengo que quemar Necesito fuego para la antorcha Pues no sé Pues no sé Vendré después por ello Vale, por aquí no puedo ir A ver, aquí hay un ascensor Nada Nada Complicado Vale, aquí tengo para encender a la antorcha Vamos a ver que sorpresas hay por aquí Vale, esto también Vale, venga, vamos a... No sé, vamos a ir por ahí A ver Vale, como pillo eso ahora Vale, pues no lo puedo pillar ¿Puedo saltar hasta ahí o no? No creo Vale, tengo que ir hasta allá arriba, tío ¿Pero cómo voy hasta allá arriba? Vale 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 Sí, pertenece a Yamatai Venga, otro libreto Me dio de pertenecer a un marine de los Estados Unidos ¿Había muchos en la isla o solo un avance? ¿Estas marcas representan amigos perdidos o enemigos eliminados? Enemigos eliminados, seguramente Vale, vale A ver, chicarrona Vamos por aquí Y aquí hay unas escaleras, tío Vale, no tenemos nada por aquí No Bueno, aquí tenemos un libro Venga, fuera Hay que tener cuidado con lo del copyright, tíos Por eso me estoy pasando estas cosas A ver, por aquí No hay nada Puedo saltar así, oye No Si salto, la cagamos Venga, otra más Ahí está el lobo ya ¿Venga, otra más Tengo algo ahí Un nido de algo Eh, cogí huevos Uff ¿Alguna tira por aquí? ¿No? Vale, sea inútil Ah, mira ¿Podría haber entrado por aquí? Es un normal sol, tío Cementerio Uy, 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 uy Que nos caemos ¿Qué ha pasado? Vamos a encender la antorcha Vale Vale Pensé que había algo ahí Pero no hay nada El attacker Sube 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 No No, 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 no Ah, vale No sé que iba a morir, tío Puta madre Bueno, eh No Estoy perdidísimo, chaval ¿Por dónde cojones Se fueron los lobos, tío? Eh, perdón Puta gallina Eh, ahí brilla algo allí Vale Vale, otro GPS Venga, logiendo experiencia Aquí viene bien Vale Vale A ver, en el vídeo Los lobos salían ahí arriba, tío Salían por ahí ¿Cómo cojones subo ahí? Vale Vale Vale, por aquí no puedo subir Y por aquí tampoco ¡No puedo! No, 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 no No puedo Venga Es que aquí llego Llego donde antes Uy Me la palmo ahí Vale, por aquí no puedo ir A ver, la clave tiene que estar aquí Se cae el tejado Vale, por aquí no puedo ir a ningún lado Vale, por aquí puedo venir hasta aquí Pero como cojones llego, eh Tío, no sé a dónde ir Vale, si fuera que ya me escapó algo, pero Ah, vale Hacia allí Hostia Uf Joder, vamos allá Chicos Sí Si yo también quiero la mochila Uy Uy, ya ni de lobo jefe Ahí va Tengo Vale Ahora tengo que llevarse el arroz Que a cojones, chaval No, 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 no Me ha matado, tío Joder Venga Venga, vamos por el lobito Guapo Bonito Venga, venga, venga Déjame, déjame en paz Déjame en paz Toma Puto la boca Venga, puto lobo de mierda Toma, hostia Toma, puto lobo Muere, cabrón Joder, puto lobo, tío Me quedo en su puta madre Ya te digo, Larita Con cuidado Putos lobos de mierda, chaval Venga, vamos con el pavo y ya está Ya lo dejamos por hoy Vale Eh, una huevilla ahí No sé si me toca venir por aquí o no, pero Ah, vale No, no puedo ir todavía Vale Bueno, creo que ya hemos... Eh, creo que se ha autoguardado Por aquí no debería venir, tío Vamos, vamos a ir con el pavo entonces Vale Vale, venga, ya está Ya voy, amigo Igual es mejor que pruebes primero el violete en esa pared de piedra Bueno, chicos, ya estamos de vuelta Después de este vídeo Bueno, se supone que tengo que subir a la torre aquella que está allá arriba A dejar un radio que me dejó el otro Así que vamos a ir practicando esto aquí Vale Vamos a practicar un poco Ah, olerá por aquí Bueno, ya está, chicos Lo vamos a dejar aquí Bueno, eh, perdón por los fails Espero que, bueno, que os haya gustado El vídeo Bastantes fails Estuve bastante calladito Es que a mí en estos juegos Tengo que estar atento, tío Porque si no me pierdo Nada, chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio Venga, chao, chao